Bueno, yo creo que en ese sentido hemos estado todas las semanas tranquilos, porque afortunadamente disponemos de un buen plantel y por lo tanto hay que confiar en ellos. Yo dije ya en su día que estaba muy satisfecho con la plantilla que tenía. Es cierto que todos los entrenadores queremos tener todavía, si cabe, dentro de lo bueno que tenemos, tener inclusive hasta cosas mejores, pero bueno, yo creo que tenemos un buen plantel y que vamos a afrontar la temporada con plenas garantías. Estoy convencidísimo. Puede, puede, bueno, pues todo está en que las lesiones nos respeten, en que las sanciones también pues un poquito más de lo mismo. Y tirar con lo que tenemos. Aquí no hay excusas que valgan. Creo que el equipo está muy enchufado, que cualquiera puede jugar en cualquier momento y eso es lo que tienen que tener en cuenta los futbolistas. Que cualquiera puede jugar. Sí, bueno, sabemos de la calidad del futbolista, sabemos lo que viene haciendo ahí en la olla, los goles que ha conseguido, todas las estadísticas sobre él, pero aquí hay que ganárselas a la pichola. En este equipo el equipo está muy enchufado, hay un buen nivel y por lo tanto, bueno, espero que contribuya un poquito pues al objetivo que todos sabemos, ¿no? Yo creo que es importante que se adapte lo antes posible al equipo, a la forma de trabajar nuestra y que, bueno, pues un poquito que contribuya dentro de lo que es la calidad y aporte cosas positivas que sumen, vamos. Bueno, tenemos la fortuna de que puede jugar las tres posiciones de la media punta, entonces creo que es importante, ¿no? El que tenga, pues esos recursos, ¿no? En cualquiera de las tres posiciones, o sea, creo que es bueno tener esa polivalencia ahí, ¿no? Y bueno, y luego pues un poquito de balón parado, a ver también cómo funciona. Tiene gol, que es importante, y eso es un equipo, pues es fundamental, ¿no? Y más en el nuestro con las ocasiones que generamos cada partido. Yo creo que todo jugador debe adaptarse a cualquier posición, piedra cambiada, natural, puede estar del punta. Dice un futbolista que, bueno, pues yo no lo había visto así en persona y físicamente la verdad es que me ha causado una grata impresión, ¿no? Pensaba que era más bajito, más tal, pero tenía buena planta. Bueno, pues voy a decir en todo, luego está en gestionar un poquito el tema, el saber que hay futbolistas que están trabajando toda la semana a tope para entrar en la convocatoria, entonces hay que valorarlo todo muy bien y no equivocarnos. Un equipo que viene de una muy buena dinámica con el cambio de míster, que el otro día perdió contra el villanovense, que no tenía que haber perdido, porque yo creo que de todas todas mereció mejor suerte y, bueno, va a ser un equipo complicado, como todos, muy complicado. Gente con bonos, es un equipo con bonos futbolistas, con gente rápida arriba, que, bueno, pues vamos a tener que estar muy atentos en las transiciones y, como en todos los partidos, a balón parado también, o sea que, qué más de lo mismo. Un equipo que se juega muchísimo también, que, bueno, que inclusive yo creo que pueden estar pensando hasta meterse arriba. Queda mucho derecho por recorrer y es normal que también piensen eso si se están reforzando para ello, ¿no? Yo creo que el objetivo es ese, aparte de salvar la categoría, de estar lo más arriba posible, seguro. Todo esto puede complicar la vida, pero está claro que si nosotros estamos al nivel que estamos, bueno, para el rival siempre será mucho más complicado. Si estamos con esa intensidad, si estamos con esa contundencia, con ese nivel tan alto de compromiso, pues, para el rival también se le va a complicar. Pero si no estamos al 200%, como lo venimos haciendo, pues, el rival será todo lo contrario, te complicará la vida a ti. Sí, 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 está todo más o menos... No, yo nunca doy pistas. Nunca doy pistas. Y ya estáis vosotros para sacar estadísticas y cosas de estas. O sea, siempre estoy contento por... Hombre, a ver, para los delanteros la mayor recompensa es hacer gol. Pero yo me quedo con el trabajo en conjunto de todos. O sea, está claro que si no hay una buena defensa, si los delanteros no son los primeros que empiezan a defender y a ejercer esa presión tras la pérdida de balón, es imposible que luego se genere ocasiones de gol y que puedan hacer goles. Me alegro porque, bueno, pues yo siempre digo que los delanteros... A ver, son elementos que van en función un poquito de la racha, del acierto que puedas tener de cara a puerta, ¿no? Y parece como que no vale otra cosa que si no hacen goles. Yo me quedo con el trabajo. Con el trabajo. Puede ser un delantero... Porque Irán, por ejemplo, no estaba teniendo gol, pero... Yo estaba muy... Y sigo estando muy contento con el trabajo que desempeña dentro del terreno de juego. O sea, que no tiene que ser una sesión para nadie. Igual que hacen los delanteros, la gente de banda, la gente que se incorpora en ataque... O sea, que todos tenemos que estar preparados para eso. Y eso no tiene que ser un paso atrás. Si los delanteros no hacen gol, no debe ser un paso atrás. Todo lo contrario. Seguro que están haciendo un trabajo para el equipo espectacular. Y eso es lo que yo valoro. El conjunto. No desde que llovió. Que cuando salí lo vi que era un charco, o sea, una piscina, no he vuelto a verlo. No. Así tendremos más ganas de pisarlo. Estar el equipo con más fuerza si cabe. Bueno, es una cosa que lo hemos hablado en el vestuario. Por lo tanto, queda ahí. No hay ningún tipo de polémica. Lo normal, te lo voy a explicar. Lo normal es que el que está en el campo está más metido que el que recién salido. ¿No? Afortunadamente tenemos dos buenos especialistas. Bueno. Si tenemos la fortuna y están los dos en el campo, pues seguramente hay que tirar uno cada uno. O sea, que... ¿Ahora están rachados, Yona? Pues lo normal es que sea el que está en rachado. Las cosas que están bien hay que cambiarlas. No es porque yo estoy descontento, no, todo lo contrario. Sé que cualquier de los dos me puede desempeñar esa función a la hora de... Y tener un alto nivel de efectividad, o sea que... Eso no es un problema. Algo de Merluza. ¿Cómo está la Merluza? ¿El pincho de Merluza? ¿Cómo está hoy? ¿El mercado? Hombre, si vienes a un sub-23, no estaría mal. Pero bajas, no creo que vayamos a dar ninguna. ¿Sus-23? Sí, podría ser. Estamos barajando esa posibilidad. No la descartamos, ¿eh? Bueno, yo hablé con el chaval hace... ¿Qué hará? Una semana. Sí, porque bueno, me pidió permiso porque él tenía exámenes y... Y bueno, pues hablar un poquito más, un poquito con él de la situación. De su situación. Yo le dije que era una pena que él no estuviese jugando por las condiciones que tiene. ¿No? Creo que es una pena el ser tan cómodo. Yo creo que eso es por comodidad. Porque él perfectamente, el tema de la ficha la puede haber... Bueno, pues haber pasado a jugar con el final, seguir entrenando con el primer equipo. Y las opciones iban a ser las mismas. No quiso, no ha querido, su padre no ha querido, creo que es así. Y bueno, pues... Ha sido una opción de él. Yo he intentado aconsejarle lo mejor posible. También le he dicho la posibilidad de que hubiese alguna cesión y tal, para beneficio del chaval. Porque un chaval joven como él, la ilusión suele tener que ser jugar. Y da igual que sea en... No hace falta pasar de la A a la Z para llegar. Si verdaderamente en un futuro vas a llegar, no tienes que llegar. Puedes jugar perfectamente en el filial. Digo yo, no sé, viendo que yo le dije que lo tenía muy complicado porque tenía... Pues tenía Juanma, tenía a Mantecón en un momento determinado, independientemente de que esté jugando del lateral derecho. Siempre ha sido medio centro, agarrido, a Nacho, y jugar ahí en el medio. Y yo no lo veía en otra posición. O sea que lo tenía muy complicado, fui muy sincero con él. Y le aconsejé, le aconsejé, vamos, buscándole lo mejor, dándole una solución. Pues sí, tiene alguna duda, pero bueno. Jorge, sé que habló con él el otro día y no cedió, pues ya está. No voy a darle más vueltas. Esto es fútbol. Si él piensa que la dirección que tiene que tomar es otra, pues... Desearle toda la suerte del mundo. Pues me parece un buen chaval. Es que el lamentarte ahora, el decir... No, lo tenemos que mirar positivamente. Todo lo tenemos que mirar positivamente. Depende de que luego tengamos esos tres partidos que son, en teoría, tremendamente, pues eso. Son complicados, no que ninguno no lo sea, pero bueno. Por la clasificación, por la entidad, pues parece como que son más... Nosotros tenemos que afrontarlos como tres puntos, igual que los del Marbella nada más. Y sabemos que, bueno, pues son equipos de una entidad contrastada, pero tenemos que afrontarlo como lo que somos. Somos un buen equipo, un equipo difícil de debatir y a partir de ahí, pues, querer en nosotros mismos. Nada más. Es que no nos podemos excusar ni pensar en que esa fecha nos va a venir mal. No, todo lo contrario. Con toda la confianza del mundo, con todo el optimismo y a partir de ahí... No, no. Nosotros no jugamos mucho cada domingo. No nos equivoquemos. Otra cosa, lo que digáis vosotros, ¿me entendéis? Pero yo sé lo que le tengo que decir a los favoritos. Nosotros no jugamos mucho el domingo con el Marbella. Y luego no jugaremos mucho con la Granada. Y etcétera. Yo nunca voy a mirar allá. Bueno, yo, en ese sentido, miro lo que tengo aquí. Lo único que pasa es que haya un barranquito ahí, otro piece y... No, lo primero es lo primero. Saltar el primer obstáculo, luego el segundo y así hasta el final. Y nos va de maravilla, sí. Y no vamos a cambiar nada. O sea que...